El día de hoy amigos me encuentro ahorita en la bella ciudad de Celaya, en la Alameda Porque hoy amigos, hoy vamos a ir a buscar una Sugar Mummy Y mi objetivo es esta Si amigos, pues resulta que me invitaron a un evento para conocer a Mario Aguilar Y yo estoy emocionado porque la verdad si me gusta mucho su contenido Y lo que vamos a hacer ahorita es que me voy a ir a encontrar con mi amigo el Gio Vamos al punto de reunión y después vamos por mi Sugar Ahorita amigos vamos a ir a encontrar a mi amigo Tenemos un punto de reunión Hola mis niñas Pues ya me encuentro aquí con mi buen amigo el Gio No estoy crudo wey No Y que vamos a hacer ahorita amigo, es el punto de reunión Mira, dicen que debemos ir a Querétaro pero la verdad no se a donde vamos a ir A ver, según yo tengo entendido que vamos a buscar mi Sugar Es que ahora si te voy a llamar wey Buscando mi Sugar mami Tu me vas a ayudar a elegirla ok Hay que buscar una Sugar para que nos pague Coppel wey Si Yo se quien Pero el lo quiere wey Pero ese agüita wey Pero bueno ahorita vamos a ver a otro punto de reunión y de ahi nos vamos a mover a buscar a Mario Aguilar que va a ser mi Sugar Porque pues ya ves que se viste a la señora Así viste a la señora, mínimo que nos regañe Si no y a Axile se le va a robar un beso a la No no es cierto amigos No no pero vamos a conocerlo así es que pues nos vemos en un ratito Mira que bonito es Celaya Celayer La bola del agua mira Mira la bola del agua Pues amigos ya estamos en Queretayor Y miren a quien me acabo de topar Ven amigo Saluda a la cámara Amigos Que vamos a hacer hoy amigo A donde vamos a ir hoy Hoy vamos a ir a Querétaro Bueno estamos en Querétaro Estamos en Querétaro Vamos a hacer el templo de la Cruz Ajá Este Y vamos a ir a comer un lugar bien chido Y al rato tenemos un super show de stand up Muy muy chingón Primero a comer A comer A dar refuerzos para reír Y ya este A ratito a pasar la chingona aquí con los demás compañeros Va porque aquí viene también el Gio Y mi Sugar Por fin encontramos a mi Sugar Sugar saluda Sugar Vamos a buscar ahorita algo que comer Y pues algo rico Algo ricolino Ya es en Sugar Ya no es Sugar Ah ese Estábamos comiendo Cuando de repente pasó un pequeño accidente XD Ay disculpe Se nos cayó el refresco en la mesa XD Y tuvieron que venir a limpiar Perdón señora de la limpieza Fue un accidente Un pequeño incidente amigos pero Pero ya se solucionó Un pequeño incidente amigo ¿Verdad? Todo por usar uñas y saque Mira yo estoy bendecido porque a mi no me cayó nada Y es que yo venía de blanco Hasta ahorita Ay que rico amigos A comer algo rico ¿Cómo se llama esto? Parece ser Una piñada Que tú te quedas comiendo amigo Uy que rico se ve Una hamburguesa con grosella Uy algo bien Uy la la ¿Tú amigo? Hamburguesita con arroz de cebolla Uy Y acá mi niña Ella no dice ella come Y yo una pizza Que rico Ya terminamos de comer amigos Este ahorita nos dirigimos a No se donde Yo los ando siguiendo Después de una pequeña tragedia ¿Dónde? La crema de las hemorroides ¿Dónde la vas a comprar Isaac? En la farmacia de Guadalajara Se llaman Me siento en las nubes ¿Así se llaman? Y antes de ver a Mario Una serie de fotitos En la salita Los gracias Yo también quiero una foto aquí amigo ¿Me la tomas? Y continúan Continúan las fotos O sea como nos entretenemos Con algo así Para tomar Número unas fotos aquí Ya sé Es que tenemos mucho tiempo Y estamos haciendo tiempo Obviamente para Poder llegar a tiempo Allá Estamos haciendo contenido Estamos haciendo contenido Bastante tiempo Tenemos ¿No? Como tres horas libres Estamos cerca del templo De la cruz De la cruz Mira hay más fotos Arriesgándose la vida Ahí Que no nos atropellen Ya tenemos como media hora aquí Tratando de sacar una buena foto Y no más nada amigo Pero bueno Es la mejor foto Recuerden En Instagram Isaxi Viernes ¿Eres virgen como el Gio? No tanto Pero como el niño ¿Tú si eres virgen? ¿Los sábados no son virgenes? Cierto Bájale amigos Ya llegamos Ya nos falta ¿Qué vamos a hacer ahorita? A ver a Mario Aguila Mario 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 Ya nos falta un ratito ¿O no? Ya estás listo de noche amigo Mira Hemos estado ocho horas Aquí en Querétaro Güey Si es cierto Nunca me he estado en Querétaro Tanto tiempo No, esto es mi padre Vengan a Querétaro Acompáñennos Come on Come on Vámonos A seguir la aventura Mario Mario Hola mi niño ¿Ya ven cansados todos? Sí, ven todo el día Pero bueno Ya casi entramos amigo Estamos en espera Muy grave Isa Ya nos dijo una amiga Dónde encontrar tu crema Que estábamos pescando Corte Y dale con eso Ya vamos entrando amigos Por fin Pero creo que vamos a conocer a Mario Hasta el final O eso quiero pensar Al lado derecho Dijeron medio ¿O dónde era güey? ¿Acá? Ah, ok Al lado derecho Para acá No, yo te sigo amigo Porque el chile no sé dónde es Seguimos Seguimos Vamos Come on Vamos todos pa' allá A la bestia amigos Nunca había entrado aquí Es mi primera vez Y a la bestia Si estamos viendo Que el Tres Guerras amigo Uy, uy, uy Amigos Mucha gente Mucha gente Es que nos están dirigiendo A nuestro lugar amigos Que no sé cómo se maneja este rollo Pero bueno Nos tocó oro O no sé qué Ah, es aquí Miren Bienvenidos sean todos ustedes Hoy Les quiero contar una historia Por fin empezó el show De Mario Aguilar Así que reciban Con un fuerte aplauso A Mario Aguilar ¡Bravo! ¡Uh! ¡Qué paro! ¿Cómo están las señoras El día de hoy? ¡La sacaron! ¡Huele ha guardado! No más Porque mi mamá es mucho de ¡Huele ha guardado! Ya sabes Desde que vivo solo Me hago preguntas ¿Cuánto porcentaje De color negro Tiene que tener Una prenda negra Para lavarlo Con lo negro Tengo una camisa Desde que me cambié Que tiene poquito azul Aquí No la he lavado Porque mi mamá me decía Lo negro con lo negro Lo blanco con lo blanco Y lo de color con lo de color Pero no me decía Que hay cosas de color Que tienen blanco Y tienen negro Y esas que Me las como Después de Mario Entró la güera ¿Cómo están? El día de hoy Mujeres ¿Esto? No, cualquier cosa Metí la mano Al closet Y lo primero que saqué Mi mejor amiga Es como mi brasier Me levanta Hasta la que no tengo O sea Así es Tener una mejor amiga Es increíble El único problema Es que Estamos mensas Las dos Y es increíble Porque Te das cuenta De muchísimas cosas Cuando tienes Una mejor amiga El problema es cuando Esta pinche vieja Corta Con su vato Una mejor amiga Es una persona En la que tú dices Yo confío en ella Ella va a ser La persona Que me saque En mis momentos De soledad Puro pedo También Después de la güera Jentro la morena Buenas noches ¿Cómo estamos? Mujeres Háganle Caso A su instinto ¿Sí o no? Sí Porque hombres Nosotros Nosotras Nosotres Rapidito Para saber Si su novio Es infiel Si nació Entre el primero De enero Y el treinta y uno De diciembre Ese hombre Es infiel No le busques Porque la que busca Encuentra Y yo busqué Y encontré Yo no era así Güey Yo me hicieron loca Yo no era loca Hacía una mujer Es que nosotras Somos unas santas palomas Yo era una mujer Tranquila Hasta que ya apareció Este pendejo Y me volvió loca Porque todas Somos unas Y conoces a alguien Y te cambia la vida Güey Te vuelves loca Te desconoces Háganle caso A sus instintos No están locas Ojo de loca No se equivoca Cuando tú sientes Esa pinche vibra Güey Cuando ves a una muchacha Y dices Hazle caso Yo no sabía Que Juan Ramón Creía que yo era Tóxica Pero me decía Cher Y yo ¿Por qué me dices Cher? Por Cher No me descubrí Después de la morena Entró la señora Agilar O sea Mi Shuge Mami Ojo de loca La puerta de Calm down baby Time out Vamos Y yo he visto videos Que les pegan los chingados Y yo le digo Ay No 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 pegarle a mamá No Fuera mi hijo No, no, no Sin dientes El hijo de su chingada madre Porque si yo estoy loca Imagínense mi mamá O sea Mi mamá De mi mamá De la mamá De la mamá De la mamá Diría la canción moderna Yo vengo Porque todas las que estamos aquí Más bien Venimos de la educación De antes De la que tu mamá No ocupaba hablar De lejos ¿Y qué hace tu hijo? Con la pura mirada ¿Sí o no? Nomás Le volteas los ojos Así Pórtate Porque las mamás Sabemos hablar Como ventrílocuas No hay mejor ventrílocua Ventrícola Titeretera Titeretera Que una mamá Putada ¿Sí o no? ¿Estás de público? Ahorita Que lleguemos a la casa Te voy a partir Tu madre Tomadre Aquí con mi hijo Que tanto amo Que gran show Me encantó La verdad Me hizo reír Bastante Pues ya terminó El show Amigos Y la verdad Estuvo muy bueno Recomendado Vean Como se ve A la bestia Nunca había estado aquí Estuvo bueno ¿Te gustó amigo? Algo bien Ojo de loca No se que oca Muy recomendado El show Amigos Me encantó Gracias por ver el video.